En este vídeo vamos a seguir analizando y decodificando los petrógrifos del municipio de Támesis. En esta ocasión vamos a analizar brevemente el tratamiento que los diferentes arretistas en diferentes épocas han dado a la figura humana. Inicialmente podemos distinguir tres tipos principales de figuras humanas en los petrógrifos. La primera de ellas, que es como la más sencilla, la más elemental, la más primitiva, muestra unos muñequitos con apariencia humana que no tienen gran significado simbólico y que se refieren más que todo a la vida diaria, a la vida cotidiana. Y representan sobre todo las funciones de fertilidad en las figuritas femeninas que aparecen en este estilo, como vemos en la foto. Pero además de este hay un estilo un poco más complicado, un poco más elaborado, que tenemos unas figuras humanas que tienen los brazos hacia arriba, como si estuvieran orando, como si estuvieran implorando y adorando a la divinidad o al sol o cualquiera de las divinidades que ellos tenían en esa época. Esto es muy disciente y muy simbólico, puesto que está relacionado directamente con el símbolo de Tauro. Como todo el mundo sabe, el símbolo de Tauro tiene un semicírculo en la parte de arriba. Y ese semicírculo es el que se identifica con los dos brazos de estas figuras en oración. O sea, es una posición no solamente del que ora, sino del que agradece, del que implora piedad, aguardando el impulso creador del Altísimo. Y vemos que Venus, que es el planeta que rige la acera de Tauro, es el que da la cualidad del adorante. De ahí que ellos esperan en esa posición de adorar, recibir todos los impulsos del cielo que los harán evolucionar positivamente. También hay que agregar que el símbolo de Tauro era un símbolo muy religioso, muy apegado a la divinidad. Y una de sus funciones que rige el órgano de la garganta es que eran custodios de la palabra sonora y de la palabra escrita. Así que Tauro tiene mucho que ver con las palabras y esto explicaría ese afán de conocer sobre todo el lenguaje escrito de la simbología esotérica, que es el que vemos en los petroglifos de Támesis. Un tercer tipo de figura humana que aparece en los petroglifos es una figura humana más compleja, que son las que vemos no solamente en la piedra número 85, sino también en la 90 y en la 53. Estas tres figuras son las más complejas y las que merecen un análisis simbólico más profundo, como ya se hizo en el primer video, ya que simboliza no solamente el universo, sino el proyecto humano, y dan indicios de numerología y de otros muchos principios de filosofía oculta. Esto pues muy brevemente sobre la figura humana. Otro tipo de símbolos que nos faltan por analizar y que son muy importantes en los petroglifos son los llamados las máscaras. Estos son muy llamativas, son muy estéticas y son muy complejas. El significado simbólico de la máscara es que cuando el chamán o las jerarquías sociales de esas culturas empleaban las máscaras, posiblemente en las ceremonias religiosas o ceremonias iniciáticas, era simplemente que querían tapar el ego físico, el ego inferior del ser humano, e identificarse con las características del ego superior, de lo que en nuestras culturas se llama el Cristo interior. También eran usadas algo así para... estos dibujos parecen que son retratos de las divinidades. Simbolizaban también las jerarquías celestiales que ellos presupuenían, existían no solamente en las constelaciones, sino en estos planetas, y que regían y creaban la vida en estos planetas. Además de estos dos tipos de símbolos humanos y de las máscaras, tenemos que llamar la atención sobre otro petroglifo muy importante que nos da el plano, es que una especie de plano, ya sea de un corral, de un cementerio, de una comunidad, etcétera, ya que parece amurallado y presenta una flecha en la parte superior, lo que es una señal única que puede decir a una especie de mapa, de mapa, y había que analizar con más cuidado y con más detenimiento este petroglifo. En general, del pequeño análisis que hemos hecho, la codificación de los números, quedan muchos interrogantes, quedan muchas preguntas. La que más nos intriga en este momento es el hecho de que, aunque se presentan símbolos que nos recuerdan las constelaciones y el sol en muchas de las piedras, la luna no ha sido posible encontrarlas. Lo que mencionamos como símbolo de la luna, en el video número 2, vemos que podría ser más bien el símbolo de una constelación, que podría ser el símbolo de Pisces, y queda la gran interrogante de que si eran tan conocedores de los cielos y de las relaciones que el proyecto humano tenía con los cielos, ¿por qué no tuvieron consideración con la luna? La respuesta a este interrogante es muy fina, es muy esotérica, y es que, como vimos, la luna rige todo lo que es material, todo lo que es fisiológico y todo lo que es astral. O sea, los mundos inferiores del proyecto humano, y como el lenguaje es absolutamente esotérico, con la finalidad de identificarse con las partes más elevadas de ese proyecto, por eso era que considerara a la luna como una ficción, como una ilusión, y como un personaje poco digno de ser analizado seriamente.